Mi placer para mí Ay, para mí que te voy a contar Haberte convocado para que vengas a trabajar y que estés acá con nosotros Bueno, yo también quiero agradecerte la atención que has tenido No, esa atención, vos te lo mereces, vos te lo mereces Bueno, muchas gracias Yo te veo desde que yo era chico ¿Quiere decir que soy una sobata? No, 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 para nada Lo que pasa es que yo empecé de grande a ver televisión Sí, claro Bueno, yo en realidad te quería agradecer la atención No es cierto de que me hayas traído a tu programa Porque realmente si yo seguía así, iba a salir a vender cartones La cartonera Laine La cartonera Laine La cartonera Laine Bueno, este, te iba a contar de que no quiero ser más cómica Porque se me ha dado como vuelta el metabolismo Se me ha dado como vuelta la tortilla Pero es como Anely, justo cuando yo te llamo, vos no querés ser más cómica Sí, no, no quiero Porque, mira, un día me desperté y el metabolismo se me ha dado vuelta Lo tenía para el otro lado ¿Y por qué no querés ser más cómica? Y qué sé yo, porque se meten con mi nariz ¿Quién? Sí, sí, qué sé yo, algunos que se meten con mi nariz ¿Qué tiene mi nariz? Y... Yo lo que más le noto a tu nariz Son dos agujeros gigantescos Pero está proporcionada, digamos Sí, bueno, pero dos agujeros tiene todo el mundo Y no para que lo carguen ahí todo el tiempo No, está bien No, a vos sos como una especie de Barbara Streisand de acá Sí, ojalá, querido Con lo que gana ella, a mí no me importaría saber cantar, ¿viste? Sí, claro ¿Y entonces que no querés ser más cómica? No, 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 yo he pensado, si vos tenés alguna relación ¿Tenés relaciones acá en este canal? ¿Te conoces algún? No, pará, 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 pará Donde se come no se caga, yo no tengo relaciones Yo tengo relaciones laborales adentro del canal Bueno, bueno, a eso me refería ¿Vos qué pensaste? No, otro tipo de relaciones No, ¿cómo que va a hacer eso? Hay gente que tiene mezcladas las bambalinas con las sábanas Ah, claro Tenés razón No, yo no, vengo a trabajar acá Porque vos, ¿qué conexión precisa? No, yo precisaría este Que vos me recomendarás Arnaldo André ¿Arnaldo? Sí Vos tenés así Pero bueno, él ha estado en el programa como invitado varias veces ¿Ah, tuvo? Y sé que anda por el canal porque lo he visto que está con la novela Claro, yo lo he visto por los pasillos Aquí es la novela Bueno, es lo que yo quiero ¿Cómo? Que vayamos a pasillar los dos Y que vos me lo presente ¿Pero te lo presentes para qué? ¿Pero qué? Porque quiero hacerte la novela ¿Ah, qué? ¿No vas a trabajar conmigo? ¿Y para qué, ché? ¿Esto para qué sirve? En cambio el otro se va para el extranjero, qué sé yo ¿Pero y vos por qué querés trabajar con él? Mirá que él... Es intenso Y bueno, es lo que yo ando buscando ¿Cuánto haces que yo no soy intensa? Ah, vos querés... Soy intensa, pero... Pero no tenés con quién Pero escucha, Migueli ¿Vos qué querés ver eso? ¿Vos querés que ver eso en el arma? No, yo quiero un poco de guerra, viste ¿Un poco de guerra? Sí Porque tantas cosas Bueno, ¿y cómo haríamos? Yo me ofrezco, pero no sé Yo le tendría que mostrar ¿Querés que hagamos un tape y se lo mostramos? Bueno, ahora hagamos Bueno, ¿y qué hacemos? Lo hacemos ahora Hacemos como un vídeo Lo hacemos de parado Porque sentado no lo hacemos de parado Yo creo, si vos querés que yo te dé alguna idea para mí No, ojo con las manos No, bueno Es una cosa expresiva Porque la honra para venir a laburar, no Está bien No, yo sabés que creo que podíamos hacer Como Celeste, viste la de Andrea del Boca Sí, Celeste Viste que ella empezó como mucama en la casa Sí, sí Después termina siendo la dueña de todo Pero ella empezó muy humilde Y el chico, el dueño de la casa Se enamoró, se propasó con ella Y ahora está embarazada Nosotros vamos a hacer como que él no la quiere más ahora Bueno, perfecto Mira, yo te digo que tengas en cuenta que el teleteatro es muy distinto Al humor Acá tenés que tener un montón de sentimientos mezclados Viste que en los teleteatros aman y odian a la vez Quieren que se vayan y quedarse Quieren tener el hijo y no lo quieren tener Bueno, pero ¿sabés por qué es eso? ¿Por qué? Pues eso es para que dure más la novela Porque la gente también cuando la novela se está cansando Enferman siempre a alguno Está bien Porque hasta que se mejora y viene el médico Lo operan y qué sé cuándo se va tirando la novela Vos entonces hacés un montón de sentimientos encontrados ¿Eh? Yo vengo y te echo ¿Vos me echás? ¿Ya sé de qué? ¿Ya me estás echando? En vez de celeste te pones violeta Sí, sí, me violeta Decime Mira violeta Lo hacemos en puertorriqueño Ah, en puertorriqueño Para poder venderla afuera Sí, sí Mira violeta ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo... Como Leona Juan Gabriel Juan Gabriel Mira violeta Sí Tienes que irte de mi casa porque mi madre no te tolera No, no ¿Cómo me dices eso? Te lo digo porque es verdad ¿Cómo te atreves a echarme? No puedes hacer eso conmigo ¿Está bien así? Está bien Lo que quiero y lo que necesito es que te vayas violeta Es que no, no puedo irme porque yo necesito que tú me beses, me toques Me tires por el suelo Me pegues, me basures, me escupas No, 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 no Sí, tienes que hacer No te voy a dar ese momento de placer No, no, me tienes que hacer algo Tienes que hacer algo por mí No puedes dejarme antes de irte ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué? Me tienes que hacer un hijo Estás borracha, Dios mío Lo haremos en el próximo capítulo Gracias, Mielita Yo creo que esto quedó grabado y yo esto se lo muestro a Hernando ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Casi que te lo muestro a Estados Unidos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias.